Existen diversas denuncias en contra de la labor que se realiza al interior del municipio. Están enfocadas principalmente a contradicciones y pagos de programas. Para poder resguardar la transparencia, los concejales crearon un comité que está a cargo de investigar estas acusaciones. La presidencia de la comisión está a cargo del concejal David Romo y la vicepresidencia representada por Danilo Villegas, quienes agendaron una serie de reuniones para verificar los antecedentes de estas denuncias. La comisión fiscalizadora, la cual va a buscar esclarecer todos los temas que puedan ser denunciados por la ciudadanía, ya sea el tema corporación, temas consultorios, temas en los diferentes departamentos de la municipalidad. Así que hago un llamado a la gente para que se acerque a la oficina de concejales con pruebas de si tiene irregularidades o problemas que quieran ver, que se acercan a hablar con nosotros. Villegas enfatizó en la transparentación de todos los temas que están en duda y a la vez afirmó que ellos, como autoridades elegidas de manera democrática, deben hacer valer los requerimientos de la ciudadanía.